Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto un pequeño evento puede llegar a transformar cosas que son importantes para todo aquel que se identifica con el pueblo judío o que entiende que el antisemitismo es un flagelo que no solamente atañe o que daña a los judíos, sino que también perjudica a las comunidades en general y a las sociedades en general, porque siempre que se atacó a los judíos en general se terminaron destruyendo las democracias, las sociedades y se ha provocado mucho dolor a nivel general. Y estos pequeños eventos a veces ocurren y no entendemos la magnitud del efecto que pueden provocar. Y esto es lo que ha ocurrido en la República Argentina hace pocos días. Para explicarnos lo que ha ocurrido, estamos con Pablo Soskin y lo primero que te voy a pedir, Pablo, buenos días, es explícanos qué cargo, qué funciones cumplís en la Organización Socialista Argentina y en general en la comunidad judía. Buen día, Gaby, ¿cómo andás? En realidad, bueno, tengo muchas funciones, porque en el interior, vos sabés que de Argentina, el dirigente hace de todo un poco, hace que participan todos. Yo estoy en la DAIA, en principio como secretario del Confederal de la DAIA, con lo cual soy prosecretario de la DAIA General. En la Organización Sionista soy vicepresidente de la Organización Sionista Argentina. Soy vocal en Cuja, vocal en Feja. Estoy en instituciones judías que vos quieras me vas a encontrar, salvo en la BITSO y alguna otra más que no me corresponde. Pero el resto, todas. Para los que nos están viendo, la BITSO es la Organización de Mujeres, por eso una organización de mujeres muy importante, muy prestigiosa. Pablo, hablemos sobre el evento en sí. ¿Cómo fue la agresión? Mirá, esto fue en el año 2014, en el Parque Urquiza de Paraná, que es una zona muy emblemática, donde la gente va de paseo y tiene el río enfrente. hubo una pintada antisemita, judiofobia, porque está mal dicho antisemita, pero es judiofóbica, donde pintan esvásticas, SS, simbología nazi como numerología, el doble ocho que es Hei Hitler, tienen el 14 que es un número de la supremacía blanca. La realidad, ese tipo de pintada, por el formato de la cruzvástica, se sabía que era realizado por gente que ideológicamente tenía vinculación con la idea nazi, una ideología marcada, porque conocía realmente qué es lo que estaba haciendo. Entonces eso generó realmente una preocupación, nosotros siempre cualquier pintada la consideramos una agresión, pero esta en particular venía con algún condimento más de gente que ideológicamente estaba actuando en Paraná en esa línea de ideología. ¿Y quiénes eran estas personas? En principio, bueno, lo que determinó la justicia es la, por lo menos, un condenado, porque no se supo respecto del resto, pero se supo de Franco Zapata, que fue autor de estas pintadas, probablemente en conjunto con otras personas, pero la sentencia logró determinar la culpabilidad de esta persona. Muy bien. Entonces, ¿ustedes hacen la denuncia? ¿Quién hace la denuncia? ¿La hace la DAIA o la Comunidad Judía de Paraná? La denuncia la hace la DAIA y la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos. En este caso, en esa época, lo hizo la DAIA. Nosotros en Entre Ríos tenemos cuatro filiales de DAIA, pero hay una, hemos hecho un convenio donde hay una que es filial de Entre Ríos directamente, que se encarga de todas estas cuestiones, entonces la DAIA hace la denuncia de las pintadas, y luego comienza la intervención sumarial de la policía ordinaria, la policía común de Entre Ríos, y luego, lógicamente, cuando se toma en cuenta que es un delito federal, comienza a intervenir la policía federal y la justicia federal. Muy bien. Entonces, ¿llevan a juicio? ¿Ustedes tienen un abogado propio o es la fiscalía? ¿Quién lidera de verdad el proceso en contra de este Zapata? Son distintos formatos. A ver, en este caso, cuando se tratan de pintadas, es muy difícil determinar las autorías, porque si no hay cámaras, no hay evidencias, normalmente es muy difícil encontrar quiénes son los responsables. Y en este caso, se hace la denuncia y la DAIA, o sea, pasa un tiempo y no se empiezan a encontrar responsables, hasta que, por un hecho fortuito, a un periodista que normalmente cubre los hechos de antisemitismo en Paraná, le llega un mail de una cuenta inventada, donde le manifiestan, primero, una llamada, primero, perdón, donde le manifiestan que a tal hora le iban a mandar un mail con el nombre de los responsables de estas pintadas. Ese periodista espera el horario que le habían dicho y le llega efectivamente un mail donde le llega el nombre de dos personas y eso hace que este periodista lo llame al que estaba en ese momento como presidente de DAIA y vayan a la policía y agreguen este hecho a la investigación. Con eso dan con esta persona, le hacen un allanamiento en la casa, en la casa, en la medianera de su casa encuentran pintadas antisemitas y en el perfil de Facebook de esta persona él se presenta como subjefe del campo de exterminio de Treblinka con numerosas esvásticas cuestiones respecto de los judíos con lo cual, lógicamente, empiezan a ver el móvil ideológico de la persona y ahí comienza la investigación y donde comienza la imputación a esta persona. Hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento de lo que había pasado con la investigación y ahí es la fiscalía quien comienza a tomar parte en la denuncia. Lógicamente que tampoco todos los elementos que teníamos en sí por sí solos no generaban la autoridad. Hubo que investigar muchísimas cuestiones para que entre todos los elementos se pudiera determinar esta autoridad. Entonces nosotros en el debate, que es la parte del juicio oral, nos avisan de que a través de la testimonial que nos piden al antiguo presidente de la DAIA nos enteramos de que esto entra a la faz del debate oral entonces nosotros nos constituimos como amigos curiae los amigos del tribunal y esto es aceptado por el tribunal y en base a eso nosotros podemos intervenir justamente con la fiscalía para llevar adelante este proceso. Ahí interviene recién la DAIA en un estado de amigos curiaes del tribunal. A ver, para los que nos están viendo brevemente, ¿se puede encontrar culpable al agresor a través de si hay una ley que lo condena? ¿Si hay jurisprudencia que por más que no haya ley sostiene la acusación? ¿O por otro lado sin una doctrina muy fuerte en tu país? ¿Cuál es la situación de Argentina hoy hasta este juicio? Bueno, hasta hoy teníamos la ley antidiscriminatoria que es una ley muy general muy básica, muy amplia donde están condenados todo tipo de actos de xenofobia, racismo, intolerancia involucrar una raza superior a otra es una ley diría muy vieja o sea que merecería tener realmente una corrección y un nuevo paso por el poder legislativo hasta ahora era esta ley la única que permitía atacar los temas de antisemitismo llamémosle el antisemitismo viejo el antisemitismo nazi la ideología nazi porque todo lo que es el antisemitismo moderno como es el antisionismo la demonización de Israel la doble lealtad que se le imputa a los judíos respecto de Israel el doble rasero con el que se juzga Israel toda esa situación no está contemplada y tiene punitividad en la Argentina o sea no existe forma de punir a la persona que te dice yo no soy antisemita soy antisionista es otra cosa entonces yo hablo en contra de Israel hablo de los sionistas hablo de esto y eso no le da ninguna posibilidad de tener una condena penal entonces hasta ahora estábamos en esa situación solamente eran condenables aquellas personas que de alguna manera podían ser autores de cualquier tipo de hecho o ilícito de naturaleza judeofóbica la antigua entonces lo que ocurre es que el mundo está empezando a adoptar una declaración que no compromete legalmente a los países a menos que un estado como el argentino lo adopte como parte de su ley superior como ha aprobado también otras convenciones de derechos humanos porque argentina tiene la capacidad legal de poder aceptar ciertos acuerdos internacionales como parte de su sistema constitutivo entonces muchos países están aprobando una declaración muy importante que es la declaración de la organización de memoria del holocausto la IRA IHRA que entre otras cosas define con si no me equivoco 28 palabras qué significa el antisemitismo pero hace también un plan de trabajo y el plan de trabajo explica para poder quedar claro qué significa antisemitismo hoy tenemos los siguientes 11 parámetros y los 11 parámetros que ofrece son es antisemita el que acusa a un judío de tener doble lealtad y no ser fiel a la República Argentina es antisemita el que utiliza símbolos nazis y habla de la superioridad racial es antisemita aquel que rechaza la existencia de Israel y solamente la existencia de Israel o sea que la declaración de IRA es muy importante porque te da también esos parámetros que permiten poder medir antisemitismo de forma más moderna más amplia y que una persona por ejemplo de extrema izquierda que quiere destruir un solo estado del mundo que es el Estado de Israel no se vaya de rosita sin ningún tipo de castigo entonces estas declaraciones han sido aprobadas la declaración de la IRA ha sido aprobada en Sudamérica también por Argentina a nivel general y también por la OEA pero ¿cuál era la situación actual de Argentina con respecto a la declaración de la IRA? claro a ver la Alianza Internacional de Recordación de la SOA que está compuesta por 32 países y Argentina es uno de los países adopta este concepto de antisemitismo moderno donde incluye todo lo que hemos visto de antisionismo en todas sus vertientes o sea lo que es el antisemitismo moderno podemos llamar la Argentina primero al ser parte ya teníamos una base un pie es decir bueno sos parte de la Alianza y la Alianza tomó esta esta definición después la toma la OEA y Argentina es parte también de la OEA son tratados internacionales donde sos parte pero después en el año 2020 por una resolución de cancillería la Argentina adopta formalmente el concepto de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recordación de la SOA con lo cual lo adopta pero el mismo concepto tiene un elemento que es importante al efecto jurídico que dice que no es jurídicamente vinculante que es lo que hacemos nosotros a través de la DAIA en todo el país comenzamos a gestionar para que los poderes legislativos provinciales los gobiernos y las municipalidades comiencen a adoptar también pero el efecto era meramente administrativo o sea podían generar algún efecto ante alguna situación administrativa que algún funcionario público dijera algo y eso al ser tomado administrativamente era punible administrativamente pero no jurídicamente entonces se necesitaba un paso un paso más y estaba ese paso tenía tres vertientes posibles un segundito Pablo o sea lo que me está diciendo es que una universidad por ejemplo una universidad de Cuyo puede adoptar la declaración y lo que puede hacer es si un alumno hace algo que es claramente antisemita según la alianza de memoria de lo cauto entonces por ejemplo lo puede suspender en verdad y eso no es algo es algo que una organización hace internamente en el marco de su administración de la institución pública pero exactamente lo que estamos hablando es de algo superior y es que la justicia en sus sentencias escriba un texto en donde justifique la decisión en los valores de la alianza y eso fue lo que ocurrió exactamente por eso decía había tres posibilidades o una modificación de la ley antidiscriminatoria que es muy complicado porque hay todo un congreso que tiene que estar dispuesto y aparte políticamente no todo el mundo va a estar de acuerdo que el antisionismo lo consideren antisemitismo va a haber gente que va a decir esto no es así porque tenemos que tener en cuenta que no hablamos de la crítica del Estado de Israel sino hablamos cuando se lo critica únicamente al Estado de Israel se lo demoniza se le critica a Israel y a otros países no por hacer cosas similares o sea pero la realidad es que la ley es muy difícil que era una de las posibilidades la otra posibilidad era la doctrina que algunos doctrinarios empiecen a escribir sobre la necesidad de tomar esta definición porque para algunos realmente si bien no era jurídicamente vinculante cuando uno pregunta ¿quién es antisemita? el único concepto que existe es este entonces tenemos que ir a este concepto que es legal y había otros que decían no hasta que no está la ley no hay y la tercera que era la más fuerte a mi criterio era que un fallo recoja este concepto y lo use como fundamento para una sentencia y esto fue y esto fue lo que pasó en Paraná a través de la acción nuestra de DAIA cuando nos toca como amigos Curiae hacer nuestros alegatos al final del proceso donde le damos a conocer al juez y a los que estaban presentes tanto la defensa como fiscalía y el imputado de que existe en Argentina una aprobación por resolución de cancillería del concepto de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recordación de la Shoah del Holocausto y lo que hace justamente es conceptualizar quién es el antisemita y la jueza al momento de fundamentar su fallo toma en cuenta este concepto de antisemitismo y manifiesta que esa le da el carácter objetivo de la persona o sea esto me ayuda a mí a delimitar el carácter objetivo del delito entonces cuando la jueza toma en cuenta esta jurisprudencia esto que era jurídicamente no vinculante ya se puede vincular a través de la jurisprudencia porque hay un fallo que así lo determina el resto de los jueces las fiscalías y las querellas pueden decir en el fallo ocurrido para nada en fecha tanto de caratulado tanto se usó este concepto con lo cual la jurisprudencia ya existe entonces se transforma en jurídicamente vinculante ¿cómo se llama el fallo? ¿y quién es la jueza? la jueza Noemí Berros el fallo es Zapata Franco sobre violación a la ley antidiscriminatoria y daños y el fallo aparte insisto es un fallo muy importante tiene muchos elementos este es el más importante y le damos la mayor relevancia porque realmente es un leading case es el primero en la Argentina y creo que el primero en el mundo que lo han utilizado pero a su vez ha tenido una sentencia de tres años de ejecución condicional es una sentencia altísima para un caso de pintada ya habíamos tenido en Paraná muchos fallos pero nunca de tres años siempre fueron de dos de uno pero tres años aparte con accesorios y aparte hay un apartado dos cuestiones que son importantes de la prescripción del delito que la jueza le rechaza la prescripción a la defensa en base al tipo de delito equiparándolo casi no diciendo que es lo mismo pero equiparándolo a un delito de lesa humanidad por todo lo que significa no exactamente diciendo es de lesa humanidad pero todo lo que implica este tipo de agresión y por otro lado el de daños que había jurisprudencia en contra diciendo una pintura no genera daño porque no no te cambia la morfología del lugar etcétera y entonces yo cuando hago mi alegato le digo al juez discúlpeme yo no estoy de acuerdo con lo que dice la defensa yo yendo al parque con mi hijo a tomar mate no me puedo estar sentado al lado de un lugar que está pintado con esvástica porque eso me cambia totalmente el formato del lugar donde yo voy a tomar mate y a hacer diversión dispersarme entonces hay un daño a esa parte y la jueza toma en cuenta eso también en el fallo donde manifiesta que una esvástica una SS simbología nazi produce daño a la morfología de un lugar y la impide usar como tal pero lógicamente hoy por hoy lo que es noticia y lo que es importante es que tenemos una jurisprudencia que por primera vez adopta el concepto de antisemitismo de la ira y que muchísimos jueces fiscales y abogados van a poder utilizarla a través de este fallo que para nosotros es el puntapié para muchas cosas más pero es realmente un puntapié importante muy bien entonces tres cosas importantes para que la gente recuerde lo primero tenga en cuenta que en la Argentina cuando te condenan a algo que es hasta tres años es escarcelable o sea que no va a tener prisión pero cualquier cosa que este delincuente o que esta persona condenada haga entonces lo va a meter en un problema realmente porque tiene antecedentes lo segundo es que el hecho de decir que no prescribe también nos indica que se toma como una violación de derechos humanos importante por más que no llegue al nivel de lesa humanidad pero lo está considerando la jueza como algo importante y lo tercero es que también provoca daños y la pintada es considerada un daño grave y por lo tanto también puede acarrear un costo me imagino monetario para la persona que hizo ese daño son tres elementos a tener en cuenta importante y ahora esperemos entonces Pablo que muchos otros jueces tomen la jurisprudencia establecida en Argentina en Paraná por primera vez en el juicio que me acabas de decir como base para muchas sentencias parecidas hasta tal punto que el Congreso argentino considere que es necesario traducir esta jurisprudencia en una ley formal y en ese caso Argentina va a seguir liderando desde el punto de vista de varios aspectos la lucha contra el antisemitismo muchas gracias Pablo ¿algo más para agregar? No, no muchísimas gracias por difundir y creo que realmente es un hito para toda la comunidad judía Argentina en sí pero para todos o sea esto es importante que todos los países que vean que lo que se está haciendo acá puedan replicarlo y tratar de que de que la justicia también de alguna manera a través de de los abogados que intervienen en estos casos de en esto y que capaciten a la gente respecto de este concepto para que entiendan que el antisemitismo que se viene tiene que ser también perseguido y no dejar que la gente se pase por la calle diciendo hay que destruir a Israel Israel no tiene que existir vos tenés lealtad hacia Israel y no sea tu país de origen o sea no dejar que la gente como dijiste se vaya con las manos vacías cuando ataca en forma judiofóbica a la gente de esta manera así que te agradezco muchísimo tu difusión que te agradezco si te agradezco